Peli y Olga son hermanas de padre y madre, son dos hermanas, that's it. Isabel ha venido hoy a demandar a su hermana Olga, que lleva un mes y piquito viviendo con ella en su casa. Eventualmente ella tiene problemas con su matrimonio, se desbarata todo aquello y le pide albergue a su hermana. Y su hermana le dice, perfecto, pero tú eres muy salamera, eres muy satica, como dicen los cubanos, y quiero que cuando entres a mi casa ni te vistas provocadoramente, ni hagas nada para provocar a mi marido, porque esas son mis reglas. Pues aparentemente ha habido todo ese tipo de provocación, que si se pone chores, que si se agacha enfrente al marido y ella no la quiere en la casa. Esos son celos absurdos, señor. Ay, mea, lágrima, cocodrila. Todos esos son celos absurdos, porque yo, su esposo, es un hombre, usted lo va a conocer, es un hombre decente, un hombre que la adora a ella, lo que él le ha aguantado de celos, ella no puede ver, que en una escoba, que tenga una salla al lado, esté al lado de su marido. Un maniquí con dos... Mira la cara para allá, no tiene que estar mirando. Pero si es que yo no le he hecho nada, ni le he dado motivos, ninguno, doctor. No. Toda ella me conoce a mí, que somos las malas. Siempre he sido así, mira, desde niña. Ella no es decente. En mi casa, en la fiesta, toda la familia mía, siempre he sido el motivo del centro de la risa, de que hacíamos la fiesta y la que hago cuentos picantes, la que bailo, soy la que animo la fiesta. Porque nací así, mi mamá y mi papá me hicieron así, en mi carácter, y ella me conoce. Pero yo soy incapaz, doctora, de fijarme en su marido. Yo he tenido pareja. ¿Y para qué este colechón le corta delante de él? ¿Para qué le enseña el fundillo? Pero es que yo le estoy enseñando. La casita de café, las cosas que tengo que hacer, ella quiere hacérsela. Pero no será para ayudarte, para hacer corte contigo. Ella no se hace solos, yo he hecho 40 años. Bueno, a veces me da lástima con él, porque él es buenísimo, buenísimo. Y Olga, dime esto, ¿no tienes pareja ahora en este instante? Yo tengo un novio ahora, que es hasta más joven que yo ande, si ella quiere que yo ande, como una moja. Entonces yo me estoy arreglando, yo no me he arreglado, porque conocí un muchacho, y me estoy arreglando, me pongo sexy, me pongo bonita, porque bueno, tengo 56 años, pero ¿y qué? ¿Qué? Eso no tiene nada que ver. La juventud... ¿Y tu hermana conoce el novio? ¿Y tu hermana...? No, porque no lo puedo llevar a la casa, porque me diga... ¿Es un novio que dice que tiene? ¿Por qué? El hombre casado. Está en litigio de divorcio. Ah, bueno. O está divorciando. Esa historia me la estoy contando. Yo puedo traerlo aquí, yo quisiera que usted lo conociera. Un muchacho correcto, un muchacho bonito, es un mango, como dicen en Cuba. Sí. Es un mango. Sí. Pero ¿y por qué no te puede visitar? Eso no tiene nada de malo. Porque no quiero hasta que él no haya un beso. Ah, tú estás siendo súper correcta, pero no tiene nada que ver. Se acaba de romper su matrimonio, que se divorcie, porque yo tampoco fui la causante del divorcio. No, pero por eso mismo... Y él estaba en problema con su mujer. Pero si tú lo puedes ver, aunque esté en proceso de divorcio, no tiene nada que ver, no lo va a aceptar. No, no, no puedo llevar a la casa para que ella me diga 20 cosas antes de él. Como me dice ella, mira la f*** esta, mira cómo se vive. Sí, 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 vamos a no decir esas palabritas aquí porque después sale bipi, no sale nada. Ok, tú trajiste un testigo. Sí. Entonces, tu respuesta es que tú no provocas a nadie. Yo no provoco a nadie. Tú te llevas bien con tu cuñado. Pero que tal, doctora... Esta es tu forma de ser. Pero que c*** cuesta vestirse correctamente. Pero si ella no está mal de... Con mucho calor que haya, yo no me... Mira, yo... Es que ella no está mal vestida, que tiene de mal vestido. No, no, eso está largo, está largo. Ahora, si yo tuviera una jovena, tú el tamaño en los mules. Ay, ridiculísima que tiene, mira. Y tú de eso tú vas a seguir al testigo de la demandada. Y tú las tienes de gallo. Porque ella se va a seguir. Yo de gallina y tú de gallo tuve. Sí, pero mira, yo me he visto como una señora. ¿Qué señora? De 40 años de casada. ¿Cuántos maridos tú has tenido? Todo el mundo. ¿Cuántos maridos? Te dan las ganas. Te he disfrutado la vida. ¿Qué tú puedes contar uno solo? Ay, qué cosa, qué experiencia tiene de los ojos. ¿Eh? ¿Tú ya solo? Ay, pero vosotros, ¿qué? Cuando vayas para allá arriba, que le vas a decir adiós. Hoy fui una co... Sí, toma mi la co... Si, además con mi Dios me va a decir, vaya pa' que ella cuente que es el cuarto mío. Ok, damas. Así no vas a conseguir nada, ningún hombre bueno te va a pegar a ti al lado. Yo lo quiero bueno, pa' que le lo pongo. Silencio. No mire pa' allá, échate pa' acá. A ella no le importa nada, yo estoy pintada aquí. Ya. Silencio. A usted le gustaría un hombre que si usted le dice, ponte ahí en cuatro patas, allá va. No, no tanto, no tanto, no tanto. Allí va. No tanto, no tanto. Él es mi cuñado, es una buena persona. Es un hombre serio, un hombre trabajador, buen padre. Todo, ojalá yo hubiese encontrado un hombre así, pues ella lo tiene. Pero tú sabes cómo ella lo tiene. Lo quiero, lo quiero. No, lo quiero, no, lo quiero como hermano. Oye, lo quiero, oye, río, como hermano. Como hermano. Oye, no toque. No toco bien. Ya, 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 déjense de bobería, por favor. No toco bien. No, 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 ya, ya, ya. Ya. Oye, a ver, tiene que respetar a mí, soy mayor que ella. Su nombre, caballero. Muy respetado. Y yo no soy una cualquiera, amiguita, tú ni nadie. Calla. Aldo, ¿cómo estás? No callate tú. Yo muy bien. Y soy el esposo de Isabelita. ¿Perdón? Calla. Soy el esposo de Isabel. Ya sé que eres el esposo de Isabel. Y vengo aquí para contarles quién soy yo y quién es Isabel. Cuéntame, Aldo. Yo ya conozco a Isabel hace 45 años, que estoy casada con ella de 40. Y entonces tengo dos hijos y cuatro nietos, y cinco nietos. Mire usted qué lindo. Pero que ella es muy celosa. Ella me sale a mí con todo el mundo. Si sale el limón por la calle, ella empieza a mirar a las personas, a las mujeres, que yo no las miro, pero de ahí sé que las miré. Y es un celo ahí. Continuo. Constante ahí. ¿Y cómo tú has podido, a través de los años, lidiar con estos celos? ¿Qué haces? Yo estoy enamorado de ella. ¿Estás enamorado? Y la quiero. Pero ella es la que no... La que no me entiende. ¿Qué no te entiende? ¿Qué no te entiende, Aldo? Que yo todavía vivo para ella. Que no hay razón de celar. Nada. Y entonces ahora la cogió con la cuñada mía, con su hermana. Y es lo que yo quiero ver, que qué es lo que está pasando. Y hablo con ella, y le digo, pero yo la quiero así. Porque hace 40 años ya, que vamos a hacer ahora, después de viejo. ¿Es así de bueno este hombre? ¿De verdad? Por eso no quiero perderlo, vamos a tú luchando por esta bruja. Ay, Isabel, tú perdóname. Eso es una bendición de Dios. Eso es una bendición de Dios, tener un marido... Ya, vamos a cumplir el año de casa. Que te respete y te quiere, por encima de todo, y además... Que se le agua en los ojos, porque... No quiere este conflicto. Y esta tristeza. Tú... Con su permiso. Ay, mira, a ver. ¿Qué es eso? Yo le pido a usted permiso para entregarle este anillo. A usted, a los televidentes. Que hace 40 años... Yo le di este. Y que ponerle este, para que le duren 40 años más... ...en nuestro matrimonio. Decisión del caso. Que viva el amor de la familia. Y la bendición que tienes de tener... Mi hermana y un marido tan buenos. Pero tú debes haber sido de buena así también. Porque si no, no tuvieras todas estas bendiciones que tienes en casa. Gracias, doctora. Que Dios los proteja y que sean muy felices. Gracias. He dicho... ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado!